¿Qué pasó con tu amor? Que se fue sin darte dirección Otra vez con razón Fue que entró la misma confusión Conexión que falló No es lo mismo si no hay intención Para ver lo mejor Hace falta la respiración Amar, no soy diferente Eso que tú amas Viene de la fuente Amar, todo tu presente Un recuerdo y mente Corazón, la mente Como ves lo que soy Se parece a lo que eres hoy Otra vez sin temor No hay evolución si no hay dolor Conexión que llegó No es lo mismo si no hay intención Para ver lo mejor Hace falta la respiración Amar, no soy diferente Eso que tú amas Viene de la fuente Amar, todo tu presente Unir tu cuerpo y mente Corazón, la mente Amar, no soy diferente Eso que tú amas Viene de la fuente Unir tu cuerpo y mente Concepcionalmedio Vamos aar ¡Ven de la fuente! i i i el y i no